Bueno, no comparto tu manera de defenderte y de hacer las cosas, pero está bien. Y te respeto. Igual me tienes sin cuidado tu opinión, pero no por soberbias. Igual me tienes sin cuidado tu opinión, pero no por soberbias. Esto que voy a decir es absolutamente a título personal, y les pido por favor que lo tomen así. Una compañera de trabajo, a quien conozco además, porque trabaja también en este programa. Fue abordada, abusada, tocada, por un señor que trabaja en A24, que se llama Ari Paluch. Ari Paluch desvinculado, lo confirmaron las autoridades del canal, lo echaron, ya no pertenece al canal en donde tenía el noticiero de Noras del Mediodía. Este es el video que te contamos y te mostramos el día de ayer, un adelanto de tarde o temprano, donde se veía ese Give Me Five por demás, por demás, absurdo. Repito, es a título personal, pero desde aquí no solo le mando toda mi solidaridad a mi compañera, sino que además mando todo mi repudio a la actitud de Ari Paluch. Y Ari Paluch no tuvo una mujer que dijo la pase mal. Se destapó una olla y aparecieron muchísimas mujeres. ¿Cómo fue tu situación con Ari? ¿Trabajaste con él? Trabajé ya hace 15 años. 15 años. Estaba embarazada en Micaela. En realidad me embaracé en la mitad, yo trabajé dos años con él, en la mitad caigo embarazada, le digo, estoy embarazada, sigo, sí, seguí, está todo perfecto. Dos años trabajé. Al quinto mes de embarazo me amarezco con un jardinerito, el famoso jardinerito de Gin, y me dijo, no, así ya no, ya no estás buena, vestida con un jardinerito de embarazada, no, por favor no vengas más. A ver, yo no lo puedo denunciar por acoso, no es un acoso mi denuncia, de hecho no fue por acoso sexual conmigo, no es que me arrinconó y no me puso la mano, como está en el video de esta chica, sí, su manera era si vos no le aceptabas el café, te destrataba al aire, si vos no le aceptabas que se bajen los pantalones mientras se acomodaba el bojo. Bueno, eso es acoso. Y Ari Paluch no tuvo una mujer que dijo la pasé mal, se destapó una olla y aparecieron muchísimas mujeres, cada mujer que trabajó con Ari Paluch habló cosa fea, si estamos hablando de una locutora que se fue a vivir afuera, se fue del país. Recién recibida yo tuve que vivir mi propio tormento en el ámbito laboral. Ari no solo era mi compañero laboral, era la figura principal del programa y era mi jefe. Sufrí con él no abuso, pero sí acoso, desde comentarios y requerimientos verbales hasta ser destinataria de algún regalo inapropiado. Y Ari Paluch no tuvo una mujer que dijo la pasé mal, se destapó una olla y aparecieron muchísimas mujeres. Yo cuando empecé a trabajar con él, yo tenía 22 años, y cuando tuve, por ejemplo, mi entrevista de trabajo, yo había ido con el currículo y me dice, no hace falta que lea el currículo, te contrato porque sos linda, vení mañana. Bueno, yo llegaba a cuatro y media, él llegaba a las cinco, saludaba, entraba al estudio y veía pornografía. Ahí, prende a la compu, veía pornografía. Claro, él me decía, ¿cómo se vino hoy la tuco? Entonces él se llama con la mano y mis compañeros, yo les decía a mis compañeros, mentira, o sea, no tengo que ir a radio. No, no, sí, tenés que ir. Se entraba, daba una vueltita y salía. Y un día me escribe, estaba muy linda, que teníamos que tener una reunión afuera de la radio, que yo me tenía que dejar llevar. Pero después en el pasillo también una vez me arrinconó y me dijo, te parto. Un degenerado gordo y feo. Le dio un curso intensivo de perversión. Tuve que llevar a la niñera a su casa y vi que se había sentado en la jalea, así que la tomé. Solo pensar en la jalea quisiera tener ahora mismo una... Entonces, señor Simpson, admite que le tocó la figura. ¿Qué dice a su favor? Señor Simpson, su silencio solo lo inquimina más y más. No, señor Simpson, no desquite su ira conmigo. Atrás, atrás. Sí, sí, señor Simpson. Pero después en el pasillo también una vez me arrinconó y me dijo, te parto. A vos hablaste de accidente. ¿Es un accidente tocar a alguien? Yo ya hice mi descargo. Yo te expliqué que yo te respeto porque trabajamos de lo mismo, pero yo la verdad que ya hice el descargo. Y si vos querés agregar, como ya agregaron todos, que lo agreguen. Yo ya lo mío lo dije. Y lo otro te juro que quisiera hablar con vos, pero no hablé con ningún medio. Y lo que tuve que decir recién lo dije desde el corazón. Así que más que eso no voy a hacer cuidado. ¿Pero es un accidente haber tocado a alguien? Yo ya hice mi descargo. Y en este caso fue un accidente. Yo ya hice mi descargo. Y en este caso fue un accidente. Carta abierta de Ari Paluch. Nunca me propuse acosar a nadie, lo que no implica que algunas personas experimentasen esa horrible sensación. Nunca abusé de nadie. Me ofrecí ventajas laborales a cambio de favores de ninguna índole. Solamente les decía, bueno, ¿cómo que venís así? Veníte en teta. Veníte más putona. Veníte más putona a trabajar. A ver, a ver, a ver, a ver. Les corte el culo gratis. Muchas veces consideramos a la ironía como un elemento de inteligencia. No, no. No se quiebre. Como cualquier ingrediente usado por demás, arruina el manjar más delicioso como esas cecitas de la locura. Que te digo, le faltaba una cerecita. No, no, no. Reconozco que la aproximación de mis falanges a las partes más íntimas y grandilocuentes que esconden todas las almas en su transversalidad emergieron en la indignación de todos los homo sapiens del... No habla de la crítica. Sé que el emisor receptor de estas ideas sabrá asimilar de manera exquisita mis más citeras y genuinas sensaciones que provienen del infrainconsciente que llevo arraigado en mi entrepierna. Podata. Sorry por todo eso. Muy bien. Me llegó esa, ¿eh? Esa me llegó. Bueno, no comparto tu manera de defenderte y de hacer las cosas, pero está bien. Y te respeto. Igual me tienes sin cuidado tu opinión, pero no por soberbias. Igual me tienes sin cuidado tu opinión, pero no por soberbias, sino porque... No, no, te quiero decir por qué. No comparto por la forma... Espera, ahí sí sos soberbio. No, 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 exígame. Porque yo no podría... Porque yo te estoy diciendo acá, te estoy dando una posibilidad para que vos te defiendas y vos no te defendés. Yo no vine acá a defenderme. Me tienes sin cuidado. Se defiende. Bueno, si querés yo también te puedo maltratar, ¿eh?